...de México. No conocía el amor de verdad, de mí no era vagal, atrapado en mi soledad. ¡Chiquita! Fue el día que te conocí, cuando vino ese cambio en mí. Esta luz me iluminó, esa gran luz que era azul. ¡Ay, amor, vencida! Un aplauso, una chiquita, lo que quieran, para Néstor García en la vida. ¡Eres el blanco en la vida! ¡Eres el blanco en la vida! Música Flaco de la Lira Acá atrás en los tambores Pegándole bien grueso y bien duro Directamente de la jardín Verbuena Él es Oscar Oscar en la batata Música 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 Oscar en la batata De este lado el guitarrista Más cotizado de Pauticlán, Iscali, México Y él es George George en la otra liga Música No, es que así como lo ven Ya se querían tocar con maná Y este gordito chistoso Que ven aquí al frente Yo soy Tavo Strong, carnales Gracias por estar Por existir, por ser Nuestro rock Esperemos Que viven sus corazones siempre Ya que la banda locatrolera Vive en el nuestro Gracias a Laura A Chema de Contotores Trabajando Por el espacio Con un público bien fregón Me cae grito ¡Locatrolero! 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 En aquel instante Yo morí Morí por un amor Morí por ti mi amor Morir es lo que no debo de hacer Morir Gracias carnales El último grito a los carnaleros para después de nuestro Gracias Por un falso amor Gracias